Bueno, bien, la huelga se inició el lunes, pues porque hace cinco años que no tenemos convenio, bueno, casi cinco años. Las empresas no quieren formar una patronal para negociar un convenio colectivo que está más que obsoleto en tema de sueldos, dietas, asuntos propios, horas de todo, todo en general, todo el convenio. Y nada, pues lo que pedimos es eso, una negociación de convenio, mejores salariales, evidentemente, y que las empresas cumplan los pliegos de condiciones que el gobierno de Aragón les impone. Vale, porque estamos hablando de que el transporte sanitario, que al final es un servicio público que pagamos todos, es un servicio que está totalmente privatizado, ¿no? Sí, claro, el problema es que el gobierno de Aragón contrata empresas, en este caso piratas, que vienen aquí a ganar dinero, el máximo dinero, y bueno, de la forma, pues la forma de ganar dinero es que los trabajadores perdamos poder adquisitivo, simplemente. O sea, a nivel laboral es lo que te quería preguntar, a nivel laboral, ¿cuáles son vuestras principales reivindicaciones? Entiendo que, por un lado, es el sueldo, ¿no? Que eso es la negociación del convenio, es lo habitual, pero ¿qué otro tipo de elementos podrías destacar? Menos horas anuales, también pedimos, más asuntos propios o más mejoras en eso, en jubilaciones, que no hay nada, en dietas, en comidas, bueno, pues, que es un convenio en general, no solo salarial, sino general, de todo lo que serían los puntos del convenio. Por ejemplo, el 100% de cotización cuando no está de baja, 100% de cotización, que ahora no sería así, bueno, una serie de puntos del convenio que, bueno, es que hay muchos. Vale. Y, a nivel salarial, digamos, porque el hecho de tener un convenio que está obsoleto ya, ¿no?, que es de hace cuatro años, ¿cuánto es el porcentaje? ¿Cuánto estáis perdiendo, además, en esta situación de inflacción? Bueno, pues... Sí, dime. Pues yo creo que ahora estaríamos cerca del 17%. Ah, o sea, tenéis un 17% menos de poder adquisitivo, ¿no?, con respecto a lo que os correspondería. Sí, yo creo que ahora más o menos sería, pues, eso, entre el 15% y el 17%, al año 2023, claro. Vale. También quería preguntar, ¿cómo influye el hecho de que a vosotros, pues, os tengan en unas malas condiciones estas empresas, que el servicio esté privatizado, ¿no? ¿En qué se traduce eso a nivel del usuario, del servicio que le llega al usuario? Bueno, pues yo creo que en ese aspecto no se traduce en nada, porque yo creo que los que trabajamos aquí la mayoría es vocación y no creo que nadie tenga, o sea, que nadie se porte mal con los usuarios o con los pacientes, ¿sabes? O sea, que vosotros trabajáis con eso, ¿no? Sí, claro. A ver, yo no creo, vamos, nadie crea problemas a nivel de los pacientes. El problema es que los pacientes sí tienen problemas, pero debido a las demoras, a las demoras que nosotros, o sea, que la empresa crea, porque ni cubre vacaciones, ni cubre bajas, ni cubre horas, es que no cubre nada. Entonces, claro, hay pacientes que entras a las 3 de la tarde y que tendrían que salir a las 5 y salen a las 10 de la noche. Claro. Pero... Tema de mantenimiento de vehículos, o sea, la flota, todo esto, ¿cómo se gestiona desde una empresa de estas características? Pues mal, porque las ambulancias están destrozadas, se caen a pedazos y pues ahí van, ahí van. Y falta flota, digamos. Bueno, más que flota, falta personal. Falta personal. Claro, que es otra forma de enriquecerse ellos, ¿no? De hacerlos trabajar más. Claro, el tema está en que si la gente está de baja y está de vacaciones, no se cubre, se ahorran esos contratos, es dinero para ellos. Claro. Y los otros que están tienen que hacer la faena de los que faltan, digamos. Vale, yo también te quería comentar, porque ha salido en prensa, que yo creo que también puede ser una cosa que pueden usar para criminalizar, ¿no? Unos derechos laborales que estáis reivindicando, que se han saboteado o que han tenido como algunos percances con algunas ambulancias. ¿Quieres comentar algo respecto de esto? Bueno, pues, bueno, de hecho el comité de huelga y todos los sindicatos hemos criminalizado eso, claro. No, no sé, no hay derecho, no se puede reventar ambulancias y eso. Pero, claro, el tema de quién ha sido, cómo ha sido, por qué ha sido, pues hay que entender que la gente, pues es que son cinco años sin convenios, sin subidas. Y todo el mundo tenemos hipotecas, una vida, cosas que pagar, no sé, que... Que la gente está quemada, ¿no? Claro, a ver, como delegada y como comité y como todo, y como sindicato, no lo valoramos como correcto. Pero, bueno, pues sí, la verdad es que aquí en Huesca ha habido muchos problemas, es que han sido muchas. El programa O, ha habido 22 ambulancias y algunas de ustedes también. Vale, pues, no sé, o sea, me gustaría preguntaros qué planificación tenéis, tanto como comité de huelga, como sindicato. ¿Cómo se plantea la movilización para conseguir que la patronal se sienta a negociar y acepte vuestras propuestas? Bueno, pues, lo que intentaremos será hacer una huelga pacífica legal, denunciar todo tipo de incumplimientos, hacer huelgar a la gente que está sin servicios mínimos todo lo que se pueda, y, nada, intentar que se sienten a negociar de alguna manera. Y pedir al gobierno de Aragón que les obliga a negociar, claro, porque es que, al final, el que paralizó esto fue el gobierno de Aragón. Claro, eso te quería preguntar. Por un lado, ¿qué actitud está teniendo la patronal? Porque tú lo has calificado de empresas piratas, ¿no? Al final es gente que intenta hacer negocio con un servicio público que está pagado por todos, ¿no? Y, por otro lado, ¿cuál es el papel que están teniendo las instituciones, los políticos, el gobierno de Aragón? Bueno, pues, el gobierno de Aragón tira la vista atrás, no quiere saber nada, intenta sacarse balones, bueno, se ve en toda la prensa, telediarios, en todos los lados, y, bueno, pues, las empresas no quieren negociar, simplemente es que no se quieren sentar a negociar, no les interesa, están de paso, entonces, para que van a negociar un convenio, van a perder dinero y nadie les obliga a negociar. Bueno, encima, cuando ya teníamos un poco algo negociado, que no era bueno para nada, a la vista de CGT no era bueno, pero, por lo menos, era una subida de alguna manera, el gobierno de Aragón la impugnó. O sea, encima de ir a favor, es que nos van en contra. O sea, ¿por qué la impugnó, perdón? Bueno, pues, la impugnó. No se sabe. Igual, el gobierno de Aragón, pues, la impugnó, tal cual. Y ahora, pues, el convenio se quitó, se paró la mesa de negociación, la patronal... Bueno, de hecho, a nosotros nos queda un año, pero es que en ACCIONA, que es la que está ahora en urgente, va y acaba, entra Tenorio para febrero, y, claro, cuando entre Tenorio, esperemos que al menos se cree una patronal para poder negociar. O sea, porque estamos hablando de que ellos ni siquiera tienen ni la menor intención ahora mismo de negociar, o sea, en ese punto. Bueno, es que la mayoritaria, que en este caso es el urgente, ya están en una prórroga al final, les queda un mes o un mes y medio, y la que tiene que entrar se supone que es la que tendría que negociar junto con Transalud, que es el caso de Transporte Programa o de Aragón, que nunca, de momento, a día de hoy ha querido negociar. Vale, ¿y vosotros cómo veis, desde el punto de vista de la plantilla, cómo está la plantilla, tiene ganas de... tiene fuerza, se ve como fuerza para luchar? Pues esta vez la plantilla está muy animada, la verdad es que vamos bastante a una, se están denunciando los servicios, los incumplimientos, la gente no está haciendo horas, de momento parece que la gente está respondiendo. ¿Y los servicios mínimos están siendo excesivos? Sí, claro, sí. Como de costumbre, ¿no? Sí, bueno, claro, estamos al 85%, que vamos, en un programa OES sin sentido, nos han puesto altas de planta que consideramos que no son servicios mínimos, supongo que lo vamos a impugnar y a ver qué sale. Entonces, ¿le veis posibilidad de que la movilización y la protesta pueda llegar a sentar tanto a la patronal como que movilice un poco al gobierno de Aragón, ahora que se acercan elecciones, quizá? Bueno, pues esperemos que esta vez valga de algo, claro, eso es lo que esperamos. Otra cosa es que valga o no, para eso lo hacemos. La idea es que la huelga funcione, se negocie un convenio, que la gente esté mejor, que las condiciones en general sean mejor. Y bueno, la verdad que lo ideal sería, es que quiten a todas estas empresas, el gobierno de Aragón internalice y... Y que sea público, ¿no? Exacto. Eso sería lo correcto, digamos. Claro, es que yo lo digo porque hay mucha gente que igual no sabe que verdaderamente el servicio sanitario, la persona que si te pasa algo te tiene que llevar al hospital, es una empresa privada que no le está interesando tu salud, sino el beneficio y el lucro. Exacto, exacto. Estas empresas vienen aquí a ganar dinero, el máximo que puedan, a pasar los cuatro años y ya está. Y les da igual. Aragón, yo qué sé, Madrid, Navarra, como Cataluña, lo que quieren es ganar y punto. Y los trabajadores y los pacientes, por supuesto, peor aún. Es que aún les dan más igual. ¿Y habéis tenido contacto con algún partido político? Porque el gobierno de Aragón está dirigido por el PSOE y el PAN, negamos que son como más de derechas y luego está Podemos junta. Bueno, el PSOE entendemos que es de izquierdas, ¿no? Claro, sí, eso hay que sobreentender. Pero entiendo que no sé de qué consejería depende esto, si depende de sanidad, pero... Bueno, claro, la que habla de ambulancias es la Sira Repollez. Claro, eso es. Entonces, no sé si habéis tenido contacto más a nivel político, de si algún partido os ha dicho que os va a apoyar, pero luego si eso se ha traducido en hechos de cara a la patronal con las que tienen los convenios. Bueno, pues ayer se reunieron, ayer o anteayer, con Ciudadanos. Pero bueno, veremos cuando vaya a las Cortes lo que Ciudadanos nos defiende o no. Ahora parece ser que Izquierda Unida también se quiere reunir. Pero bueno, es que esto es lo de siempre. Si quieren reunir los que no están... Pero los que están no... Pero los que están no quieren saber nada. Y luego si entrarían los que no están, tampoco querrían saber nada. Se olvidarían, claro. O sea, viene a ser así. Porque si ahora que tenemos un gobierno de izquierdas no hay forma de negociar ni internalizar, yo creo, sinceramente, que con algo de derechas será mucho más complicado. Claro, claro, claro. Bueno, pensamos. Claro, no se sabe, ¿no? Pero al final, a lo que se me hacía curioso, ¿no? Que hubiera partidos de izquierdas que están en el gobierno de Aragón y no hiciesen presión a favor de los trabajadores. Porque al final lo que estáis pidiendo es simplemente una subida salarial, ¿no? Un convenio. Un convenio que tienen todos los sectores. Un convenio. Un convenio sin más. Tampoco estamos pidiendo aquí... Vale, muy bien. Pues yo simplemente desde COINETV en la media de nuestras posibilidades humildemente llamamos a toda la ciudadanía a apoyar, a participar en las concentraciones y a tomar conciencia, ¿no? De que al final los trabajadores están luchando por un convenio laboral para sí, pero que en el fondo beneficia a todos los ciudadanos, ¿no? En la medida en la que si eso funcionara bien el servicio también funcionaría mejor. Pues lo que decíamos, ¿no? Mantenimiento, falta personal, ¿no? Entonces... Claro. A ver, miramos por todo en general. Evidentemente lo que queremos es un convenio y un sueldo digno. Pero si nosotros hay gente, hay personal y todo funciona bien, los pacientes no tendrían demoras, no tendrían anulaciones, pues iría todo mejor. Por eso digo que un poco vuestra lucha es un poco la lucha de todos porque a todos nos va un poquito en eso, ¿no? Porque todos podemos ser usuarios... Sí, claro. Exacto. Es que todos. O si no, yo, mi madre, mi padre, mi hermano, mi tía, la... O sea, todos en un momento dado tendremos que utilizar o podemos utilizar este servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!